Tercer y último bloque aquí en Deporte Más Desarrollo, D más D, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en General Pico. Venimos repasando todo lo que pasa los fines de semana dentro del programa Con Voz y las distintas actividades que se llevan allí en esa ciudad, ubicada en el norte de la provincia de La Pampa, y en este caso, nuevamente con una maratón, recorriendo mi barrio, ese es el nombre de la maratón, en el barrio federal específicamente, ya estamos viendo imágenes de lo que ha sucedido allí en este día domingo, dentro del programa Con Voz, como te decía, una jornada que contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social, hablamos de Fernando Alonso, junto también con el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez, estuvo también el coordinador de deportes de la zona norte, Amado Retamoso, también el intendente local, Juan José Ranone, autoridades del club deportivo federal, vecinos y obviamente los atletas, los participantes. Una distancia de 5 kilómetros fue la que se llevó a cabo en la competencia, con buena participación aquí en este evento realizado en el barrio federal de General Pico, que contó con la organización del club deportivo federal y el acompañamiento de las instituciones de la ciudad, las distintas instituciones, como lo vienen haciendo, ¿no? Mostrábamos lo que sucedía con el fútbol infantil, con el encuentro de fútbol femenino también, y bueno, todo lo que vienen realizando las distintas instituciones, acompañando, en este caso, a la organizadora. Y en este caso, también protagonistas, que los escuchamos y los compartimos. Una nueva fecha, ahora en el barrio federal, llevando adelante esta maratón por el barrio, que la intención es conjugar dos cosas, ¿no? La posibilidad de tener varias cuadras con asfalto, que fue una obra del gobierno provincial, que hoy da la posibilidad de armar este circuito dentro del barrio, y fue una propuesta concreta del Deportivo Federal, y bueno, acá estamos. Muy bien, cerramos nuestro programa, muchísimo material en esta jornada, espero que lo hayan disfrutado. En el día de hoy se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Provincial del Deporte, el GOPROE, material que vamos a estar compartiendo la semana que viene, ¿no? Obviamente también con las notas y la palabra de los representantes y las personas que estuvieron involucradas en dicha reunión, y además material que va surgiendo de cara a los juegos civiles, ¿sí? Las clasificaciones que también vamos teniendo mucho, bueno, lo vamos a estar ahí mostrando la semana que viene y todo lo que vaya sucediendo también durante el fin de semana. Así que la propuesta es que nos acompañes dentro de 7 días, como las de siempre, aquí por la pantalla de Canal 3. Muchas gracias por haber estado. Chao, entonces. Chao, chao. 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 Chao, chao.